Bueno, pues hoy os vamos a contar la historia de este conejito que se llama Coco, que tiene un acceso brutal, una colección de pus enorme en la papada debido a un problema de sus, tanto incisivos como de molares, que está haciendo que el pus drene y se venga aquí abajo, habiendo incluso necrosado la piel. Y ahora os vamos a poner un vídeo en el que vamos a realizar, intervenir esta primera cura, que como veis, bueno, pues espectacular, de este animal que tiene una colección de pus brutal en la papada, espectacular. Bueno, pues aquí procedemos a la apertura del pus, que viene con coágulos con saliva y fijaos que esta piel ni siquiera sangra, es piel muerta, es piel acartonada. ¿Veis? El olor además que desprende es, imaginaos, ¿no? De todo esto que ha tenido aquí retenido. Es importantísimo que los animales coman heno, importantísimo, fundamental que coman heno para su salud, para el desgaste correcto de los dientes y para evitar precisamente estos problemas. Ahora lo que vamos a hacer es dejar abierto, fijaos, ¿eh? Espectacular. Dejar abierto este acceso para que pueda drenar bien. Fijaos que se ha comido incluso esta parte ahí del cuello. Ahora haremos un tratamiento, en principio, conservador, dejando esto abierto para que cierre por segunda intención y haciendo curas progresivas para que esta gran herida que ha quedado, fijaos, fijaos, cierre por segunda intención. Bueno, pues aquí estamos con coco, ¿vale? Y os vamos a contar un poquito las curas que estamos haciendo al acceso que le hemos operado, ¿vale? Bueno, como viste lo hemos dejado abierto, ¿vale? La razón es bastante simple. Si lo cerráramos, las bacterias volverían a crecer ahí y se volverían a llenar de pus. Entonces estamos basando las limpiezas en lavados con cruelesina muy diluida y la utilización de láser, que luego os contaré, que evita el crecimiento bacteriano, ¿vale? Bueno, el problema de estos accesos, en este caso submandibular, suelen venir acompañados de algún problema dentario, ¿vale? Estos problemas dentarios suelen ser, la gran mayoría, por un mal desgaste de los dientes, de sus raíces, etcétera. Y todo ello muy relacionado con la alimentación. Por eso es muy importante que el 80% de la dieta de un conejo, de un lago morfo, se aline. Y bueno, los que comentaba antes de la terapia láser, ¿vale? Lo que hace este láser, pues además de ayudar a la cicatrización, ¿vale? Inmovilizando nutrientes, vasodiratación, etcétera. En este caso lo estemos utilizando más de cara a matar el crecimiento bacteriano, ¿vale? En las altas temperaturas lo que hace es matar estas bacterias. Y bueno, en principio eso lo estamos dando a diario, aunque cuando vaya mejorando y cerrando un poquito, se lo iremos dando cada dos días. Bueno, pues aquí seguimos con las puras de coco, ¿vale? Lo que hicimos hace dos días fue hacer una sedación leve y avivar estos bordes. Ya tenían el acceso donde quedaba un pierne cruzada y muerta, pues para que quede lo que sería la piel sana, ¿vale? Y empiece ya a cicatrizar, ¿vale? Con la sedación leve ya lo que aprovechamos para hacer fue una limpieza muy 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 profunda del acceso, puesto que al animal le molestaba, pues aprovechamos la sedación. Y como veis, pues tiene mejor aspecto, ya va avanzando, ¿vale? Y bueno, seguimos con terapia láser. Ya estamos haciendo limpiezas con corexidina y también estamos cubriendo con tomadas cicatrizantes, pues para acelerar esta curación. Y bueno, pues a medida que el animal va sintiendo menos dolor, ya se va arrancando a comer. Ya ha empezado a comer los primeros frescos a lo largo del día de hoy y a ver si conseguimos que en un par de días ya ha empezado a comer solito. Ya se podría ir a casa con sus dueños, tendría el alta y tendría que venir simplemente a revisión de terapia láser. Bueno, el láser que estamos utilizando, ya os comenté en el otro vídeo, para qué servía el láser, pero estamos utilizando en un programa dental, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el programa dental? Pues precisamente trata el problema relacionados con la dentición de animales, ¿vale? En este caso, pues el acceso parece que le ha salido porque no comía suficiente heno y las raíces de los premolares y inmolares de la mandíbula han llegado a travesar y ha producido este acceso.